Buenos días, a continuación les presentaré el estado y avances en la cartografía biológica del territorio colombiano basado en la integración de información del subsuelo y del conocimiento geomático. El Servicio Biológico Colombiano es una entidad centenaria adscrita al Ministerio de Minas y Energía. Es una institución de ciencia y tecnología e innovación perteneciente al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. En la actualidad, el Servicio Biológico cuenta con siete direcciones técnicas. La Dirección de Geosciencias Básicas, dividida en nueve coordinaciones, genera el conocimiento geoscientífico básico fundamental para que las demás direcciones evalúen el potencial o las restricciones de nuestro territorio. Somos los encargados de generar la cartografía de investigación geológica y geomorfológica de nuestro territorio nacional. Contamos con una infraestructura adecuada para el desarrollo de nuestras investigaciones. La sala de geomática nos permite la migración de todos los procesos análogos a procesos más específicos y exactos digitales. De igual manera, contamos con herramientas petrotécnicas para la incorporación de la información de sísmica y pozo que nos permite tener una tercera dimensión en nuestros análisis de cartografía geológica. Contamos con una, el Servicio Biológico cuenta con microsonda electrónica, ICP, Metasystem y toda una gama de equipos para el estudio geofísico del subsuelo. Igualmente, el Servicio Biológico cuenta con un reactor nuclear de investigación, el IANR-1, que le permite adelantar estudios en termocronología de huellas de fisión. Y cuenta con un laser ablation para adelantar estudios de dataciones uranio-plomo, entre otros minerales. El territorio nacional presenta una cobertura del 100% a escala 1 en 2 millones, representado en el mapa geológico de Colombia. En este mapa podemos observar al oriente las unidades más antiguas, en un sector más estable, y en el bloque norandino, las unidades distribuidas desde el Triásico, Mesozoico y Cemosoico. Esta información es de vital importancia para entender el contexto regional y el planeamiento de nuestro territorio. En el año 2019, el Servicio Biológico, junto al Servicio Biológico de Brasil, lideró el mapa geológico de Sudamérica a escala 1 en 5 millones. En este proyecto se busca dar una continuidad a toda la geología del continente suramericano. Es así como podemos observar la cadena montañosa desde Punta del Fuego hasta los Andes del Norte, y las zonas más estables o cratónicas, y la distribución de diferentes cuencas a través del continente suramericano. A escala 1 en 500.000, observamos una distribución de 26 planchas para un cubrimiento del 100% de nuestro territorio nacional. Y a escala 1 en 100.000, tenemos una cobertura del 71.66% del área continental distribuida en el área verde de la diapositiva. El área blanca se plantea elaborarla por sus características fisiográficas y selváticas, apoyada en aerogeofísica y a escalas 250.000 o 300.000. Es así como en un proceso metodológico estándar, elaboramos nuestra cartografía geológica a partir de la recopilación de información geológica, la conformación de las bases cartográficas, la interpretación de sensores remotos, la socialización con las comunidades y los entes territoriales que nos permitan adelantar nuestras actividades previas y durante las actividades de campo. Elaboramos toda una descripción macro y micro y toma de datos para estatigrafía, segmentología, estructural, y enviamos todas nuestras muestras para análisis de laboratorio en biostatigrafía, geoquímica, geoquímica isotópica. Todo este procesamiento e interpretación de la información geológica, geofísica y geomorfológica documentada la procesamos en un SIC, obtenemos nuestro modelo geológico local y elaboramos nuestro mapa geológico y geomorfológico y nuestra memoria explicativa, que son productos que subimos a nuestra página web para consulta pública y gratuita. A partir de la combinación de las técnicas convencionales o análogas descriptivas como la descripción de fotografías aéreas con estereoscopio y la implementación de nuevas capturas y procesamientos de imágenes satelitales, hemos fundamentalmente implementado una nueva aplicación de técnicas modernas para que facilitan la captura, la adquisición, el análisis y la gestión de toda esta interpretación, implementando nuevas metodologías e instrumentos para nuestros profesionales e investigadores con el fin de realizar una transición adecuada de esos procesos análogos que hemos históricamente llevado a digitales para la generación de la información geoscientífica mediante el uso de software y hardware especializado. Esto permite y facilita la interpretación por medio de ortoimágenes o interpretación satelital de nuestros elementos fundamentales que vamos a ir a cartografiar. Igualmente, nos permite adelantar un planeamiento adecuado y una ubicación, una localización adecuada de lo que venimos a muestrar en el campo y el cierre, por ejemplo, de los polígonos con mayor exactitud a la hora de elaborar nuestros mapas. Con todas estas actividades adelantadas previas al campo, elaboramos el mapa de interpretación que nos permite, como lo he subrayado, el planeamiento adecuado de las visitas de campo, los muestreos y conocer las unidades que vamos a documentar a medida que vamos a adelantar las comisiones. Aquí vemos cómo en diferentes comisiones vamos acercándonos a la región y vamos poblando nuestras estaciones para tener un cubrimiento adecuado y de densidad de muestreo para el área programada. Aquí vemos un ejemplo del 94% del área total. Hay zonas que por diversas razones, porque son previos de comunidades indígenas, o resguardos, no nos permiten acceder. Entonces, estos faltantes los cubriríamos con información secundaria de las interpretaciones en nuestra sala de geomática. Aquí vemos un ejemplo de cómo se densifica un muestreo a esta escala para geoquímica o para la parte de biostatigrafía, o geoquímica isotópica, o petrografía. Y con todos los datos que vamos colectando, tanto en las labores previas, durante campo, vamos elaborando nuestro modelo geológico estructural a partir de datos como estrías, fallas, pliegues, ejes, toda la parte estructural nos permite complementarse con la información del Banco de Información Petrolera, de pozos y sísmica, que contamos en la actualidad, y con toda esa interpretación del subsuelo podemos corregir lo aflorante en el mapa, como los trazos de las fallas, la distribución de las unidades, la geometría de los pliegues, los diferentes rasgos que afloran. Complementando esta información del subsuelo, más la descripción física en afloramiento, pues construimos cada una de las columnas propias de cada una de las unidades aflorantes en la región. Y es de esta manera, con el apoyo de todas las técnicas, biostatigrafía, petrografía, descripción de campo, laboratorio, datos faciales, construimos nuestra columna estatigráfica a partir de las descripciones sedimentológicas y estatigráficas de las diferentes unidades para interpretar su ambiente de depositación en este ejemplo. El servicio biológico cuenta con todos los estándares en cuanto a la descripción de análisis petrográficos para las unidades de rocas igneas, metamórricas y sedimentarias. En estos análisis, lo que permite interpretar son las características de clasificación de las unidades y, por ejemplo, en este caso, si tienen una porosidad importante y una permeabilidad que son rasgos importantes para la exploración o de recursos como el agua o hidrocarburíferos en la región. De esta manera, basado en nuestra interpretación de perfiles geológicos, complementada con toda la información obtenida en los afloramientos, elaboramos un modelo geológico mucho más sólido a la hora de representarlo en nuestro mapa. Y, pues, con toda esta información construimos nuestros perfiles geológicos donde resaltamos de manera discreta lo que aflora, como en este caso este proceso de diapirismo de lodo, o aquellos que no alcanzan a aflorar y que son de vital importancia para entender la distribución de toda la deformación o de formaciones secundarias que se presenten en la región. De igual manera, podemos esquematizar de una manera más adecuada la distribución en cuanto a los espesores de las unidades y la geometría de las estructuras en la región. Con toda esta información, obtenemos un análisis tridimensional representado en este caso por un bloque de diagrama tridimensional de la región que nos permite ver un modelo geológico estructural un poco más limpio y mejor explicado, los procesos de primer orden que generan cualquier anomalía presente en la zona y la distribución de las diferentes fases o estructuras en la región. Esto es de vital importancia para el conocimiento geológico de las regiones y es el aporte que le da la tercera dimensión al incluir los datos del Banco de Información Petrolera de Pozos y Sísmica a la cartografía geológica. Con toda la información la llevamos a los estándares cartográficos establecidos por el Servicio Geológico para la captura, generación de las bases de datos y las salidas gráficas para elaborar nuestros mapas. Es así como tenemos esta salida gráfica en 2D. Aquí vemos la localización en el territorio nacional, la información colectada geológica o geológica estructural, la información del Banco de Información Petrolera que se empleó en Pozos y Sísmica para la construcción, que es el plus que le da a la tercera dimensión de nuestro análisis de la cartografía, todas las columnas estatigráficas elaboradas para la zona de estudio y los diferentes perfiles geológicos, como lo he dicho, balanceados y construidos, adecuadamente corregidos con nuestra información de Sísmica y Pozo. Aquí resaltan los procesos diapiríticos que son propios de esta región y que pueden generar una deformación secundaria que al no tener esta información de Pozos y Sísmica, pues puede ser interpretada como un proceso secundario de importancia en la región. Aquí vemos la salida gráfica del mapa geomorfológico con su respectiva leyenda explicativa y el perfil donde se explica cada uno de los elementos que se han interpretado en la zona de estudio. Todos nuestros productos van acompañados de una memoria explicativa a la escala generada donde se resalta el grupo de trabajo y todas las partes que conforman la evaluación metodológica de nuestra cartografía geológica. De esta manera, venimos incursionando en la implementación y disposición de un sistema, de un visor donde todos los interesados puedan consultar la información geológica y geomorfológica del territorio nacional para los diferentes usos y aplicaciones. Deseo agradecer a todos los grupos de trabajo de la Dirección de Geosciencias Básicas por la generación del conocimiento geoscientífico fundamental y especialmente al grupo de cartografía geológica por el apoyo para la elaboración de esta presentación. Y muchísimas gracias.